que lo que a mi gente pedro juan que yo estábamos jugando co-op más que jugando tratando la versión 3v3 de co-op a ver cómo funcionaba era el último día del co-op y del test test ya lo iban a cerrar en dos horas y de repente entramos a jugar diga jugar un juego chill suave calmado cuando lo encontramos con dos jugadores que son top 10 de amo vídeo show life time yo espero que ustedes vean este vídeo lo disfruten los nombres de ellos van a estar en el tarot del vídeo obviamente ya no son familiares con estos nombres sassy fue el campeón del torneo de amo vídeo show pasado son dos gente en los top 10 de amo vídeo show imagínense qué pasaría en ese juego disfrútenlo nada por la anécdota loco nada señora que demostrar vamos era era de chile era y que te dijo no es no 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 me estaba marcando el meter hey hey vamos allá pedro un home run de una vez mire ah esto no es esto es esto es holster sí eso es lo único bueno mierda dios imagínate que soy yo vamos vamos aquí se vio a 40 pero fue un malito y eso fue otro 2 loco no ahí está ahí está oh 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 hey pedro está en modo desmotivado yo vine acá estoy tryhardiando loco ya esto no es chill tú sabes lo malo tú sabes lo malo que no nos podemos salir Bueno, en teoría si no podemos salir Podemos hacer su render O sea, yo creo que si estamos ladillados Y nos clavan 7 Su render, marico, me da igual No, ahí está tu streamer Tú tienes que demostrar No, pero es mi tiempo, el texto se acaba hoy Es verdad Literal, faltan dos horas Un poquito de toque ¡Ajá! ¡Let's go! ¡So eh! ¡So eh! ¡Aquí de aquí, baby! ¡Let's go! Ahora vengo yo con el ponche No, no Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Dale, dale, dale Como trae, jara Ok Por no hacer la pausa, es aqueroso Yo lo hicieron a un purpose, I know that Buen take Ya estoy nervioso, me sudan la mano No, tampoco es nervioso, estoy chill No, diablo, que co... Ey, esa curva me... Sí, sí, sí Me domina Yo juraba que eso era una red Solamente te puedes poner nervioso pichando Porque ellos batean Bueno, ya, ya bateando Coge los cheos Aunque esa curva fue nasty Tanta llámola ya la han vio Sí, sí Fue nasty Fue nasty Fue nasty Fue nasty Pero es que ellos saben Duró como 10 años va a caer, loco ¡So eh! ¡Oh! ¡So eh! ¡Oh! Pero, ay, pero a mí me va a dar una vaina No me voy a poner mal ¡So eh! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Entonces, no, ellos también relevaron con... ¡Ya va! Con una star Randy Pongo a Randy Johnson a calentar y Nolan Ryan Randy Johnson y Nolan Ryan Pero eso es una hora Marico, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Marico No No lo voy a meter todavía, Marico No, todavía Todavía el karma Te lo juro que nos bajó del karma, Marico No, no, no No lo meta Seguimos con Sayon Pero ponlo en un bullpen Ponme un bullpen Ponme Randy Johnson un bullpen Ponte uno Ponte uno tóxico Y otro bacán Pero es que ellos no metieron un star, loco No, no Pero es que el tema del que agarraron es malísimo, viejo O sea, de Tristan McKenzie Casi igual o peor que Sayon Ok Pero yo no le bateo Y esa es nuestra culpa Que ellos metieran un star mal No, pero Pero coño O sea, si ellos hubiesen puesto a Randy Johnson Yo te acepto Pero ponerle a Randy Johnson es muy tóxico, viejo Ok, está bien Ponle a Johan Duran en bullpen Ese fue lo que puse Eso fue lo que puse Johan Duran Pues ya Y quienes más tenemos de bullpen Puse Johan Duran Y a José Alvarado Se quedó Se quedó, se quedó Está bien Tú estás grabando esto ¿Tú estás grabando esto? ¿Tú estás grabando esto? ¿Tú estás grabando esto, Juan Cámbra? Sí, claro Ok, ok, ok No hay cámara So De lo más seguro De lo que no llevo está parado ya Así fue bien Pues Creo que esta gente no hace swing fuera de la zona Papi, ¿por qué crees que están todos en el top 100? Los carajos no fallan Picha, picha, pegadito ¿Pegadito? Es que Porque es tu bala No se fue loba Sí, pero Ahora viene Sassy Es el que da más miedo de todo Oye, Jiguan no sabe que picha No, yo estoy chillo Oye, esta es peligro Ajá, doble play No, cabrón No Lo tiré mal Eh, no, tranquilo I'm sorry Hay que coger la presión del corredor Ellos están burlándose de nosotros Lo vemos, te lo juro No, pues está burlando Porque ya está 3-1 No, no, no Pero que esto Esto, like, you know Porque todo el mundo sabe lo que va a pasar con esos errores Ah, sí, sí, sí For for gameplay Vamos a otro doble, ven Que estoy preparado Sí, sí Bien, saludo Saludo, bien Eso fue chef Hace el doble play Doble play Doble play Oye, el pil Oye, el pil Desde allá atrás Doble play Ni que doble play No me mantiene el culo Say yo, say yo Debe estar sobándose Oh Buena Ay, 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 ay Ay, yo Mookie Ese fue el que la sacó Mookie Sassy Alto combo Ya lo hay Mea, mea, mea Apártense todo Vamos 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 Qué loco Qué cero Vámonos Qué cero Esto lo Esto lo subo yo Uy Ey, pero está en candela La segunda Pedro Pedro está en candela Ey Activo los Hats Esto lo subo yo Está sin cámara YouTube Oh, oh Sí Oye, se fue que Prontos se lo estaban Grabando Va a estar el mismo Video en tres canales Mentira Yo no lo voy a subir Mira No No Qué pasó Qué pasó Yo no esperaba esto Loco, pero ¿Qué es lo que pasa? Super late No No Coño Luz verde Pedro, luz verde Luz verde Se va por el verde Apártense Pelajón Tierra Luz verde Luz verde Ay, Dios Miga Yo nunca me atentía Tanta emoción Mierda Vecino Wow Huevo neo Tío Jose Oh No No José Hey, bro Buen PCI Vale No Bro Tú puedes ver aquí Porque este juego Está Como está Like Son tres personas Jugando con tres personas Pero loco Esto es increíble Oh 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 Dios Está bien Yo caminé uno también Vamos al doble Ahí Ahí Albitro 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 La zona de este juego Va a dañar mucha goza Loco Loco, yo no puedo creerlo No Sácame a Sion No, pero Ellos no han topado Sion Ellos guarden a recta Está bien Entonces déjalo Bueno, vale Ya quise No, ya lo dejé Ya lo saqué Oh Oh Ya lo saqué Ya no es opción Pero ya Vamos a partir Esos tipos Como no Mira No Es que no Es que yo guardé a recta Esos tipos Yo sé Sorry De una a la otra Bien como nada Javier, dile que lo que es A tu papá Dile que se concentre ahí Que no le piche ahí no Boom Coño, pero que no le puedo piche ahí Diablo Diablo Loco, pero también ahí No fallan, marico No fallan Sáquenme La vaina duró Tres in Sáquenme de bullpen No, la vaina No maduré yo Uff ¿Quién es ese? Ese está fácil Ese no es crack Yeah Ese es normal Oh my god Mío Padre Pero que infierno Doble ¿Todo ahí Pedro? Pedro Bien, bien Buena Buenísimo Buena Bien, bien, bien La batemos nosotros Las cosas Increíble, en verdad Fuck Se quedó Poño Yo pensé que se había ido Wow Un palle Un palle A nosotros no Lo dan eso No Vamos No No Tira mal Coño loco Qué loco Qué loco Qué animal Por eso que tenía la presión arriba Loco Porque esa gente no le tiene ganas Ahí Fly, fly, fly Respecto a tercera Vamos Bien, bien, bien Diablo No Ni machado la vio Mira Es mi primer Mal Eso yo Era yo el catcher Sí, era tú Machado ni la vio Loco Uh oh Rico Son puro Perfecto Esto es coño Madre No Eso era Aunejo Let's go No Fue quieto Ya Qué Loco El ampaya No está con nosotros Pero eso era Aunejo Claro Que Aunejo Vámonos Bien, bien Bueno Ya voy Trabajo No le quiso topar El que Lleva El de Mookie Es así también Oh Nice Buen lanzamiento Buen lanzamiento Si, en el de ustedes Se ve más lento Con el que estaba Teando Esquilada Rob Diablo Son perfecto No Un good swing Pero no perfecto Mierda Pero básquet Tiene con un bote en el culo De él será ¿Qué prefiere Alvarado Zurdo O prefiere Que ponga Hermanos Hermanos Pongan Nolan Ryan Y suelta Me va Que no fallan Ni con Nolan Ryan Dios mío En el quinto inning Ya pusimos Dos relevistas Ellos también pusieron De nada Tristan A starter Está bien Sí, sí O sea Ellos saben Como nosotros Que no hay tantos Relevistas Ni tener Nos queda Nada más uno bueno De resto Son puros bronzos No le llego No Ali no tiene Buen bateo Tercer Mala mía Mala mía 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 Ahí está perfecto El cortador Si lo mandas O lo mando Doble play No 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 sale doble play Ahí un doble play Normal Ahí está Mía 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 Con Jason Con Jason Vea Crack Crack Vino machado Vámonos Bien Vale De que loco Si aquí estamos Mígame Vamos a ver Después que le sacamos A ellos Que ese tipo Se convirtieron Como que son Sareco tal cual Salayan Dope Ahí sí Eso Wow Wow Vámonos Bien Buen turno Shit Estos tipos Son de madre Loco Hay que estar Concentrada Ya me duele la cabeza Ya No joda Qué loco Bien bien Es que son Yo los retaría Más en verdad Marico Ya da igual O sea Dos carreras Están en mercy Mierda Don Palle Qué sucio Pero ahí Bien bien Buenado Está bueno El celdo Era más tal celdo Pero bueno Eso es Bien Ellos payamos Piché En la zona Aquí afuera Es que Marico Ellos están En un nivel Me estoy dando cuenta De este partido Los tres Que no persiguen Nada fuera de la zona Entonces Lanza una moneda En la zona Y ve qué pasa A o G Porque es que Si se fuera de la zona No persiguen Me la quitó José Dame acá Dame acá Tienen Me la traigo Clavuque Let's go Clavuque Bien 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 All right Aquí me toca Yo no he hecho nada Con el Yo amo Vámonos Vámonos Huaca Vamos Bájame Bien Vale John Franco No tengo a John Franco Para nada ¿Quién corre en la base? Uy Mira 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 ¿Quién dijo Mercia? ¿Quién dijo Mercia? Me pongo tóxico Si es en un ajo En la base Y con él ¡No! ¡Juego! ¿Qué? ¡No me jodas juego! ¡Ay dios mío! ¡No me jodas me jodas me jodas me jodas me jodas me jodas me jodas! ¡No! ¡No! ¡Gablon! ¡Fuck! ¡Bien! ¡Pedro eres tú, eres tú! ¡No lo mandé, iba a ser out! Ok, 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 ok Iba a ser out, loco, estaba muy cerca Con tal cámara de una playa, aquí está bien ¡Mierda, Dios mío! Bueno, metimos un par, pues Necesito poner start de un pronto Oyer, ahorita Pedro, desde que tú hagas el out, pon start Pero la pausa, no lo van a hacer los tickets así Pero en Legend hacen lo mismo, loco ¡Ya! ¡Rax! Con Iván, yo te entro Yo creo que yo no pensaba que nosotros íbamos a jugar, pero lo menos también a ella Cuando ellos entraron Coño, bueno, me imagino, pero es que, o sea Yo me imagino que ellos deben pensar eso de todo el mundo Ellos pensaban que yo venía a dar mercy y te di una vez Entonces creo que va a ser un video para ellos ayer Puede ser, sí Mierda, weón, ese fue tremendo swing, loco Yo no sé cómo la sacó Pero mira, el juego la mantuvo una vez un laggeo Ey, ¿por qué se murió allá? ¿Tercera? No, no me he hecho el video, pero yo le le hice Yo estaba mirando Yo estaba como de que ¿Y por qué se murió la bola en el outfit? ¡Double play, Juan! ¡Tú! ¡Di, Juan! ¡Double play! Ay, no Vamos para el chileo ¡Juanca! ¡Juanca! ¡El R-Fly! ¡Juanca! 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 ¡Se me desconectó el control! ¡Se me desconectó el control! ¡Sí! ¡Loco! ¡Se me desconectó el control! ¡Sí! A mí sí me olvido que había gente más, eh Dí que se me descontroló, no ¡Se me cayó! ¿Será, güey? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Uff! ¡That was funny! ¡George Hilly! ¡Cuánto le viste esto! ¿Qué fue tu activo hoy? ¡Yo! ¡Alto tocadí! ¡Diablo! ¡Ahí! ¡Bueno, buen foul! ¡Van, foul! 1 take Mierda 1 foul Wow Sorprendió en el medio ¿Qué se podía hacer? Qué cagazo, yo, ¿viste? ¿Puedes estar quieto? Nos dieron uno Eso es para ti, Pedro ¡Vamos a bajar esa carrera para no llamarse! A ver, pues ¡Ay! ¡Normal! Yo no quería dar un gran mercer a nosotros ¡Puede lado! ¡Wow! ¡Madre, qué picheo! ¡Bien! ¡No jodas! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Nos dieron un chance! ¡Nos dieron un chance! ¡Sue! ¡Eso es lo que yo quería! ¡Nos dieron un chance! ¡Bien! 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 Esto es lo que ha sucedido! ¡Muplayería! Deaban de recordar ¡Bien! Creo que el mejor ...el mejor contenido que hub였�neot ...de La 23 que yo me pude subir Sí, este fue un duelo Yeah I'm sorry ...claro que lo vamos a subir pero había sido mejor con la cámara jajajaja Sí, exacto никто por favor ¡Bien! Déjenme la miniatura a mí, mándenme los users de ellos. Es perfecto. No es hit, es perfecto. Sí, tal cual. Ok, ok, uno. Es que, sí, por lo que noto como tú lo pichaste, como que ellos se hacen a hoy mismo en el medio. Pero si no... ¡Qué buen gi! ¿Será que hacemos base intencional, llenamos la base y cambiamos el piche y buscamos un replay? ¡Vamos! Hay que, como quieras, hay que... Vamos a hacerlo, mire, vamos a intentarlo. Lloro. Vamos a hacer... Alvarado, ¿no? Dale. Vamos a hacerlo. Listo, un strike. Vamos. Bueno. Bien. Bien. ¡Double play! ¡Double play! ¡Double play! ¡Eso es! Esto puede ser un texte Pero yo estoy temblando Yo creo que ustedes lo sepan Bien, coño Hey, pincheño Ah, estoy batiendo yo Te gustó la estrategia del hombre para ver el doble play Matate, Pedro Me pusiste nervioso Está bien, está bien ¿Cómo ustedes me dejan esa responsabilidad De hacer un doble play con ese Peter? No lo sé Eres parte del equipo ¿Tú querías jugar y juegas? ¡No! ¿Qué? Muy bien, muy bien Buen turno, buen turno Buen turno Buena Buena Ese es un buen bicheo Ese, ese Ya va Pero es tú Sí, sí, sí Pero el que bateó ahorita era Sassy, marico El carajo va a 5 g con Paul Goldschmidt Bueno, es increíble No, no, ya no te preocupes Que llegamos al noveno inning Loco No, vamos por una La meta es haberle llegado a estos locos al noveno inning Eso ya para mí es más que suficiente Ya vamos a ver si metemos una carrera ahorita Pero Loco Estás crazy Este dicho es el top 3 y el top 10 Yo soy el top 1 millón Venga, no de Ey, Dios mío Toma Bien Vamos, José Estoy prendido con José Vamos, que alguien tiene que bajar mi ajón No vengas tú, loco No vengas tú, loco Ya, bro Gracias Se quedó parado Se quedó parado Ven a buscar Que lo que Ya, la volumen buena Buenísimo Agarra Joda Tú estás loco Coño Por tres Que no lo van a ganar nosotros Sobe Sobe No, coño Quería cambiar de jugador Cámbialo Cámbialo Sí, ya voy Pero es que lanzó Ellos lo hicieron On purpose No, en verdad Este es el mejor Pensé que tenía alguien mejor en la banca No, viejo Esa era la nuestra Real Buen paso Pero esta junta Espectacular Está increíble, hermano Como a Pedro le gusta Como a Pedro le gusta Check swing punch Oye, yo no Nada me quedo Nada me quedo Loco Fue un buen Fue un muy buen Fue un muy buen Juego en verdad Si no habíamos Si hubiéramos hecho Los double plays Que teníamos que hacer Este juego Tuviera casi tight Loco, si a mí no me hubiese metido Las carreras Creo que en el tercero En el cuarto Ahí No, en el tercero Hubiese estado Mucho más Más heavy Pero ya, loco En verdad Está bien 16-13, men Si no habíamos sacado Sayon Dase Y yo me entendí Full Full, full, full Mándame eso, amigo Mándame eso Y yo lo voy a subir Para YouTube No